Disculpe señor, pero que podría pasar si por alguna razón que ignoramos una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral ¿El 100%? Si Y comenzamos una partidita más Por supuesto que sí muchachos, bienvenidos una vez más aquí al canal de tu preferencia de partidas De Battle Royale, muchachos, yo soy el Bene, por si es la primera vez que ves uno de mis videos Ya sabes, suscríbete si no lo estás, por favor, muchos no se suscriben, ya los estoy reconociendo, eh Espérame, espérame Ay, primera kill se bendice, en nombre de patria y filipo, amén, para que nos vaya súper Uf, men, menos mal, esta arma tiene como 400 mil balas, porque si no, no lo mataba y se me escapaba esa presa Ya saben muchachos, si esta partida es de tu agrado, regálame tu... ¿Ese era bot? ¿O era real? No sé, porque se movía un poquito sospechoso, eh Pero... Uy, ahí cae... Uy, no, ya fui Men, me robó la kill No seas... Me robó la kill No seas... Esta no me la vas a robar, eh Esta no me la vas a robar, ¿me entiendes? Míralo, míralo Ah, no, a mí no te me vas a... A mí no te me vas, Esca ¿A dónde tú? ¿A dónde tú? ¿A son de qué? ¿A dónde vas? ¿Con qué permiso? ¿Te manda solo? ¿Lo han visto? ¿Me robó mi kill? Hubiera tenido cuatro, mira Si no hubiera sido por ese ladrón Pero ya sabes, ladrón que roba ladrón Tiene... 100 años de perdón, así que bueno Si por ahí robo alguna kill, no me juzguen, eh Mira, mira, míralo, mira el de acá Hoy vengo inspirado, gente, eh Hoy vengo con ganas de acompañar tu merienda Con mucha alegría Espero que estés almorzando, desayunando, cenando Algo rico, porque esta partida Algo me dice que lo vale Ahora tres dolitos después me matan, ¿no? Terrible Pero bueno, ya saben, si me matan, mucha gente dice Oye, bene, sube nomás, así te matan, no importa La vida es así imperfecta Bueno, subiré partidas donde no gane, entonces Donde sean buenas, buenas jugadas Pero que al final, las partidas no tengan, pues, final feliz ¿Vale? Ustedes lo pidieron así Y yo, pues, ¿quién soy para negarme, no? Yo les doy las partidas que ustedes me piden Ya saben que yo juego siempre con alegría Y trato, pues, de llevarles un ratito, unos 10 minutos De emoción A sus casitas, a sus trabajos Y a lo que sea Bueno, mucho bla, bla, mucho bla, bla, bla Y no encuentro acción Mira, iba cayendo uno ahí Mira, mira Ay, no Eso Ese era mi kill, bro Ese era mi Kirill Mi Kirill, mi Kirill Bueno, acá tenemos Listo, seis kills, nada mal Acá hay un, acá hay un chistriz acá abajo Y... Míralo, míralo Uy, mira que te como, ¿eh? No otra vez, mano ¿Por qué me vienes? Mano, no seas carroña, ¿eh? No seas... Mira Mira, ahí está Pues defíndete de ese Defíndete de ese Nada, lo maté yo Imagínate Este muchacho Me roba la kill Y no mata al que le estaba disparando Hay que... Tengo que ir a hacerlo yo Bueno, no importa Somos equipo Pero no me robes la kill, pues, hermano No me robes la kill Activaría mi micrófono Pero ya saben Cuando activo micro Durante el gameplay Que estoy grabando Se me mutea el gameplay ¿Sabes? Es un problema que no sé Cuando lo voy a arreglar Pero se me mutea ¿Por qué? Ve tú a saber ¿Por qué se me mutea? No lo... Mira, quien cae acá Mira Ah, pensé que... Ya está Pensé que era... Pensaba que era un man Que quería rushearme Ya sabes Rusheo de primaria No, por favor Mira que soy veterano del COT Y no es broma, ¿eh? Ah, ahí se me muere Pero menos mal tengo esto Ahí está Ahí sí Es que... Soy una saltarina Básicamente La Vivian Harris Es una trepadora Es que el jetpack, muchachos Bueno, el potenciado Como si no me está Esta aplicación Le voy a decir What the fuck Esta habilidad Es muy buena para el que atrás Uno, porque puedes trepar Mira, mira Robado No, 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 no Te mueres Ya está Es muy bueno Porque aparte te da silencio mortal Y es la única No, 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 no Miento El polster gay también te da silencio mortal Me parece Sí Entonces tenemos dos de sigilo Lo cual es pues bastante bueno Antes me acuerdo que había ninja Pero hace tiempo Cuando el que atrás recién salió Había ninja Había médico Creo que había escudo también A ver si alguien Que haya jugado acá atrás En sus inicios Recuerda cuáles eran Las habilidades que había antes Ahora hay nuevas Hay el hacker y todo Me acuerdo cuando Mira, mira ¿A dónde tú? ¿A dónde tú? Mira, mira Acá hay más Acá hay más Mira que te como, crack ¿Dónde estás? Ah, ya lo vi Fuck me Hay un millón aquí No, 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 no A la madre A ver ¿A dónde tú, crack? También me ponen Ruscio de primaria, muchachos Sabes que estoy en cobertura Sabes que tengo altura Y te vienes a rushearme Eso le pasa por No ver Los videos del BN Y estar apuntando Hay algunos datos Que quizás no los doy Pero por ahí quizás Con el ejemplo Pues pueden aprender Unos cuantos Sabes No digo que Que esto sea una guía Sabes Pero por ahí Algunas cositas ¿No? Hay que saber rushar Mira, acá hay uno Botsito Eso Oye, ese men Ya va varias veces ¿Ah? Que me voy a encontrar Vamos 15 Uy, nada mal, eh Nada mal Para hacer una partida De chill Acá En mi camita Ya saben que yo Siempre juego partidas En mi cama Me grabo la voz Con Otro dispositivo No con el celular Y luego ya saben Lo subo En mi computadora Junto audio Junto video Y tenemos las partidas Porque cuando intento Muy bien Cuando intento grabar Sentado Muchachos Haciendo directo Me cuesta Ah, ya me mataron Por estar hablando No, 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 no Corre, 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 corre Que nadie te puede alcanzar Soy La Vivian de jengibre A ver, a ver, a ver, a ver A ver Míralo Mira Ah, no te vengas Escapar a mi No sea chiste Adiós No, es que Me quería Me quería sorprender ¿Cómo es eso posible Que me quiera sorprender? Ruscio de primaria Mira, acá están Rayos Tenemos dos heridos Mira, acá hay uno Acá hay uno Acá hay uno Buenísimo Hay más Ay, no puede ser Uy, mi madre Men Ay, no puede ser Tengo tantos en el piso Ok Men Está dura la situación A ver Vamos a Vamos a Mira, mira, mira Hay uno ahí Ya, ese es uno Bien Falta uno más Dos Ah, falta uno más Que está escondido ahí Ya se mató a mi compa Men La situación No, no, no Mejor lo voy a agarrar Voy a salir por la ventana Que está acá Acá te mato Uy, papá guerrera Ah, no, guerra Perdón El disléxico, ¿no? Ay Ya, buenísimo Oye, ya Ese Amjaen Uy Oh, 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 oh Algo me dice que Van a venir a matarme entre varios, eh Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Buenísimo Ay Son equipo, ¿no? Los que estaban ahí arriba Eran equipo, creo, ¿no? Tengo que lutear Tengo balas, no tengo balas, no tengo balas No tengo balas Solo tengo de su fusil, pero Tendría que tener combates muy, muy Muy cercanos, ¿eh? ¿Dónde es? Acá, acá, acá Acá saco, acá saco balas Ahí está ¿Cuántas dan? Treinta, creo, ¿no? Ah, no, cuarenta Cuarenta No hay nada Tengo que matar uno de arriba y lutear No, ya se bajaron a uno Aquí está Ay, estaba acá Ah, menos mal lo mataron A ver, a ver, a ver No, no tiene balas, men Qué terrible A ver tú, amigo Bueno, sorry Tengo que lutearte Es caso de emergencia Se lutea el compañero A ver, subimos Míralo Uy, lo siento, mi King Oh, my God Otra vez guerra, ¿eh? Bien Adiós, mi King Dame balas Eso Tú también Tú también dame balas Muy bien Nice A ver Pues quedamos solamente Dos Contra cinco Mínimo Dos enemigos más Es que no sé cómo bajar, ¿eh? Acá está la situación, muchachos Acá está la situación compleja Diablo, loco, acá La van a campear La van a campear No hay duda alguna Que van a esperar que bajemos Claramente No hay que ser Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Acá sacamos la No hay que ser muy observador Para saber cómo va a terminar esto, ¿eh? Tenemos que ir juntos Tu papito rico A ver No, men, ¿qué hice? Ya, ok, ok, ok Espérame, espérame, espérame Espérame Ah, espérame, espérame, espérame ¿Dónde está? Ahí Ok Ok Porque si no lo reviven, ¿eh? Hay que matar Ya, bien, 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 bien No, se bajaron a mi compa Ven, hay dos Ah, fuck, 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 fuck Espérame, espérame, espérame No No Buena, 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 buena Sí, aguantaron bien Aguantaron bien GG, GG Bien por ellos Mala mía Pero bueno, buena partida, ¿eh? Dejen su like si les gustó Y si quieren que suba partidas así Muchachos Porque a veces se gana A veces no Así que deja tu like Para saber si te gustó Y quieres partidas así Nos vemos en un próximo videito Chau, chau Chau